¿Cómo estás viendo el país? Bueno, con esta incertidumbre de ver cuándo termina el egoteo y empieza la gente a disfrutar un poco más de estas medidas. Sí sé que eran más que necesarias y sabíamos que iba a haber cirugía mayor. Lo dijeron ellos en la campaña y lo cumplió taxativamente. Y después, ¿qué iba a suceder con la oposición, con las leyes que implementaban la ONU? Sabía que iba a haber contraste, pero hace días me parece que se sabía que esto iba a ocurrir. Así que sigo con la esperanza de que esto, no sé con qué inmediatez, pero que esto se modifique a favor del pueblo. Yo no pierdo las esperanzas. Gracias.